entonces en esta serie es un Batman con superpoderes y aquí si mata a los criminales o sea si se los quiebra hasta el final que llega Luis Alain y le dicen ay no matas y va está bien matame a mi mejor mata a esta matame la gana y se va a África a gana y masacra a todos la gata milla